Bien, a ver, chicos, estudiantes del nivel 1 dentro del curso de desarrollo personal ciudadanía y cívica. A ver, vamos a partir de la siguiente idea. Bueno, teniendo en cuenta que hoy en la actualidad estamos, el 2020, estamos próximos a cumplir los 200 años de independencia del Perú. Específicamente el 2021 va a ser la independencia, se va a cumplir los 200 años de independencia de nuestro Perú. Y se va a celebrar el famoso Bicentenario de nuestra República. A ver, tengamos en cuenta que a partir de 1821, vamos a partir de acá, a partir de 1821, nuestro Estado peruano logra su proceso de independencia. 1821, ¿no? Bueno, a partir de esa fecha se constituye como una república independiente. Habían ideas en cuanto a que sea una monarquía, pero esas ideas quedaron abajo por quedar o implantarse la República Peruana. Obviamente han tenido que transcurrir un sinnúmero de procesos para que se pueda constituir hoy en día nuestro Estado peruano. Vemos específicamente que ocurren muchos acontecimientos como lo que hoy en día estamos atravesando, pero la nación peruana tiene que sobrellevar todos estos aspectos y seguir, como dice, buscando objetivos en común. ¿Ya? ¡Listo! Tomando en cuenta eso, vamos a iniciar entonces el proceso de la independencia del Perú. Por eso es que hablamos del famoso Bicentenario. ¿Cuántos años tenemos específicamente? Vamos a cumplir los 200 años, ¿no? En el 2021 estamos cumpliendo los 200 años de la independencia. Ahora, ¿qué es el proceso de la independencia del Perú? Vamos, nos dice acá, jovencitos, vamos a tener el criterio, es el periodo histórico donde el proceso revolucionario, el proceso revolucionario, lo vamos a subrayar, da origen a la creación de la República del Perú. ¿Está claro? ¡Listo! Entonces, cuando hablamos de la independencia del Perú, de estos 200 años, vamos a hablar de un proceso histórico, revolucionario, donde específicamente todos los habitantes de nuestro territorio peruano teníamos la idea y queríamos dejar ser colonia de España. Bueno, eso era el objetivo y por ende ocurrían las revoluciones, ¿no? Y al final va a dar origen a qué? A una república de Perú, que hoy en día lo podemos catalogar como una república independiente, ¿no? Y de... independiente, ¿ya? Ya, ahí está. Independiente, está bien. Ahora, tomando en cuenta estos criterios jovencitos, vamos a pasar a explicar. A ver, tengan en cuenta específicamente que los antecedentes a la independencia del Perú van a estar plasmados en la rebelión de Cusco de 1814. ¿Quiénes son los que van a generar esta rebelión de 1814? Los hermanos Angulo y Mateo Pumacagua. Tengan en cuenta. ¿Ellos qué van a hacer? Van a querer o van a tener a un inicio el control político de todo lo que es Cusco, ¿no? Cusco. Antes se determinaba que Cusco era una de las capitales principales o una de las ciudades principales de nuestro territorio, de nuestro territorio virreinal. Entonces, seguimos. La idea. Jóvenes, estos dos personajes van a tener o van a querer tener el control político de Cusco como una ciudad muy importante. Ahora, una vez que estos personajes se hayan alzado contra los realistas, el ejército realista, el ejército de los españoles, vamos a tener específicamente tres batallas importantes. Entonces, no nos olvidemos que estos personajes van a generar la rebelión, ¿no? La rebelión. La rebelión contra la real audiencia de Cusco para que puedan tomar posesión de ellos. Este personaje, Mateo Pumacagua, a un inicio era parte del ejército realista, o sea, era parte del ejército español, pero se dio cuenta que habían ideales no positivos para el estado peruano. Y es más, se dio cuenta con la creación de la constitución española de 1812, donde hacía mención sobre el reinato de él. Pero, entonces, estos dos se van a aliar, van a crear una rebelión y específicamente van a formar un ejército que va a estar plasmado en tres batallas. ¿Está bien? Vamos a lo siguiente. Un primer ejército se fue al Alto Perú, que hoy en día es Bolivia, a cargo de Pinelo y Muñecas. Son los comandantes que estaban a cargo de este ejército. A ver, en este primer aspecto, jovencitos, de manera inmediata, los resultados no fueron positivos, ¿no es cierto? Entonces, quienes van a ganar, van a ser acá, y lo vamos a resaltar, van a ser los realistas. Entonces, acá es el rumbo de los realistas. De igual manera, este otro ejército se va a posicionar en lo que es Huamanga, Ayacucho, a cargo del personaje Manuel Hurtado Mendoza. Pero, ¿qué va a ocurrir en esto? En este ejército que se constituyó en Huamanga, este personaje Hurtado de Mendoza va a ser traicionado por Manuel Romano. Ya, entonces, como te estaba haciendo mención, la otra parte de estos grupos que se formaron en Huamanga, a cargo de Manuel Hurtado Mendoza, tenían ideales para poder triunfar dentro de esta guerra, ¿no? Dentro de estos conflictos que se estaban suscitando contra los realistas. Pero van a ser traicionados, como te hago mención, por Manuel Romano, más conocido como Pucatoro, quien va a traicionar a Mendoza. Y no va a haber aspectos positivos también en esta rebelión del Cusco, ¿no? Entonces, también es un aspecto negativo. Bien, quienes van a ganar también serán los realistas. Y en la tercera, se va a desarrollar en Arequipi Puno, ¿a cargo de quién? De Mateo Pumacawa, ¿no? Y, de igual manera, en la batalla de Umachiri, específicamente, el ejército realista nuevamente va a tener control. Profesor, ¿pero me estás contando hechos históricos donde nuestro Perú fracasa frente a los realistas? Sí, pero específicamente ya hay un grito de independencia que se están formando desde la rebelión del Cusco de 1814. Entonces, jovencitos, tengan en cuenta que estos personajes quienes contribuyen o quieren una independencia de los realistas del Estado español, buscan, específicamente, constituir a Perú como un Estado independiente. Luego, ya más adelante vamos a tener de manera inmediata a la corriente libertadora del sur. Ustedes saben que fue dado por José de San Martín. Específicamente, San Martín, de nacionalidad argentina, tenía de ideal que era lo siguiente, ¿no? Tenía que ser liberado el Perú para que se pueda liberar toda Sudamérica. Si se lograba la liberación de Perú, el reinato peruano, se lograba la independencia de toda Sudamérica. Entonces, entonces, miren acá, Perú tenía que ser liberado. Tomando en cuenta estos criterios, vamos a dar cuenta que acá, específicamente, en la audiencia de Chile, nuevamente, el ejército realista, en la batalla de Rancagua, toma posesión de Chile, que ya se estaba liberando poco a poco. Pero luego, con la batalla de Chacabuco, la batalla de Cancha Rayada y la batalla definitiva de Maipú, donde San Martín apoya a la audiencia de Chile, ganan, ¿no? Se tomó un triunfo positivo para los patriotas, se podría decir, ¿no? Para los patriotas y San Martín logra la audiencia de Chile a que se pueda liberar del yugo español. Bien, es una manera de historia. Muy bien, una vez que logra su independencia de Chile, ahora le toca a San Martín realizar la expedición, ¿no? La expedición, ¿hacia dónde? Hacia nuestro territorio peruano. José de San Martín, junto con el chileno Lord Tomás Alexander Rocarne, van a ir a nuestro territorio peruano, ¿no? Específicamente, quien tenía el control del mar, era este personaje, Tomás Alexander, mientras que José de San Martín lo iba a hacer por tierra. Obviamente, toda esta expedición estaba a cargo de la corriente libertadora del sur, que era San Martín. ¿Está claro, jovencitos? Listo. Ahora, ¿cuándo va a llegar San Martín específicamente a Perú? A Perú va a llegar en 1820, va a descender en la bahía de Pisco y el ejército realista, en esa primera parte, viendo al ejército patriota, al ejército de la corriente libertadora del sur, huyen, ¿no? Pisa de San Martín, a partir de este inicio de desembarque de la bahía de Pisco, empieza específicamente su etapa de independencia con la corriente libertadora del sur. Ya el 21 de agosto de 1820, se forma el ejército unido, específicamente en Valparaíso, Chile, para que puedan llegar específicamente a lo que es Paracas, lo pueden llegar a nuestro territorio peruano. Se forman todos estos ejércitos de Chile, el ejército específicamente de San Martín, proveniente de Buenos Aires, para que puedan ingresar a nuestro territorio peruano. El 14 de septiembre de 1820, quiere, el nuevo virrey Pesuela, quiere negociar con San Martín. He citado varias veces a San Martín, pero no llegan a ningún acuerdo. Miren acá, no se llega a ningún acuerdo. Entonces, San Martín, siguiendo con sus ideales de independencia, el 21 de octubre de 1821, crea la bandera del D, Perú, ¿no es cierto? Listo. Muy bien, jovencitos, con esto sería la segunda partecita. Vamos a esta última parte. Bien, entonces, siguiendo con los acontecimientos, como te estaba haciendo mención, el 21 de octubre de 1820, se crea la bandera peruana. No había ningún ejército realista, ningún ejército español, que pueda evitar la independencia de Perú. Y San Martín sabía que si Perú era liberado, los demás países, las demás audiencias, lo iban a realizar. Bien, ya cuando hablamos de la proclamación de la independencia, vamos a ver que, viendo el ejército de la corriente libertadora del sur, la cantidad frente al ejército realista de Lima, que estaba a cargo de Canterac, el ejército español, no van a tener específicamente ningún punto a favor, como se dice, y es por eso que el ejército realista deja Lima, se va hacia la parte interna en su territorio peruano, ¿no? Deja Lima y, automáticamente, San Martín logra su independencia el 28 de julio de 1821, donde va a generar este acto. Jovencitos, este tema, más que un aspecto histórico que ustedes en Historia del Perú lo afianzan más, acá nos lleva una conciencia específicamente de determinar el famoso patriotismo, ¿no? El querer específicamente nuestra patria por el proceso histórico que ha pasado. Ese amor y sentimiento se llama el sentimiento patriótico. Hoy en día, ya, nosotros podemos constituir y hablar de una república independiente, que nos representa mediante el escudo, la bandera y el himno nacional, que vendrían a ser nuestros símbolos patrios jovencitos. Entonces, con esto, llamamos a una reflexión en cuanto a este aspecto histórico que hemos atravesado y busquemos un ideal principal para nuestro territorio peruano. Eso es toda la clase. Hasta ahí viene la evaluación bivestral. Nos vemos. Hasta la próxima.